fábula número seis el águila y los gallos dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas y al fin uno puso en fuga al otro resignadamente se retiró el vencido a un maturado ocultándose ahí en cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo mas no tardó un águila en caerle y raptarlo desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero a quien hace alarde de sus propios éxitos no tarda en aparecerle quien se los arrebate fin de la fábula esta grabación es de dominio público